La primera que vamos a hacer y espero que haya muchísimas más. Se va a hacer tanto varias en cada pueblo, pero sobre todo eso, una principal inicial en Teresa, en Torás, en Sacañete y en Bejís. La de Bejís es la primera que se ha organizado y pensamos que será más porque hay bastante basura. No queremos que en un día se pueda recoger todo. Hemos organizado distintos niveles de los cuales vamos a hacer rutas que ya estamos planificadas con cartografía y con todo para que no haya pérdidas y para que sea muy facilito para la gente. Sí, hubo personas del pueblo. Mi hermana, por ejemplo, se me hizo bastantes rutas para ver qué tipo de residuo había en el monte. Entonces hemos localizado somieres, inodoros, hemos localizado latas por doquier. Entonces es lo principal que vamos a recoger, la basura que ya se ha localizado al hacernos unas rutas después del incendio. Pues lógicamente sabíamos que iban a venir bastantes familias y diferentes personas. Al haber hecho el formulario sabíamos que había gente también mayor y no puedes mandar a personas mayores por una senda difícil. Entonces pensamos en esa separación para que todo el mundo tuviera cabida en esta limpieza. La fácil se queda bastante en el pueblo, que no hay que andar mucho. Son zonas más llanas, son zonas que se han quemado porque el incendio entró prácticamente en el pueblo. Y van a hacer ese tipo de trabajos. La difícil sí que nos vamos... O sea, son difíciles una por la ruta que es, que es el sendero de los miradores y la pista forestal de la Peñascabia. Y el otro por el tipo de escombro que tiene, que es donde hemos dicho lo de los inodoros, que hace falta fuerza y gente con ganas de meterse a sacar eso. Y luego las intermedias son las que son la carretera de los Cloticos, la carretera de Arteas, que dentro de que son rutas a lo mejor medianamente largas, no es dificultad de residuo o de esfuerzo físico para las personas. Entonces se pensó un poquito que todo el mundo tuviera cabida en este voluntariado. Entonces, de su conciencia, cuántas es la interacción de para que nos vean, es importante. ¡Este no se sale!